Con Miguel Ponce vamos a hablar un poquito, él va a hablar un poquito de economía, inflación, algo que bueno, por ahí la gente lo entiende, no lo entiende, o tal vez está preocupada en otras cosas, pero siempre es bueno hablar de este tipo de cuestiones para que por lo menos se te abra un poquito la cabeza. Miguel Ponce, ¿cómo le va? Marco Mendoza, le saluda, muy buen día. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, alegría estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y bueno, hablemos de inflación, ¿puede ser? Sí, claro, sí, claro, ayer a las 4 y 30 segundos inmediatamente que había aparecido lo del INDEC, me subo a la publicación del INDEC con un tuit que textualmente dice, se lo leo, reciflación, en enero se profundizó la recesión con alternación, entre paréntesis, 20 puntos a extensión. ¿Por qué es esto? Y bueno, claramente lo que venimos hablando con ustedes desde que aquella estampación, o sea, estancamiento con alta inflación, o sea, no crecimiento, pero no caída, de octubre y noviembre, se venía transformando rápidamente en lo que a partir de la devaluación de este punto, que en lugar de llevar el dólar a 650, como había dicho el ministro del Interior Franco, fue directamente 800 más el 2% del Crown Inpex, se produjo un proceso inflacionario que, bueno, terminó, ¿no es cierto?, en aquel pavoroso número que conocimos en diciembre, al que se suma este otro pavoroso número conocido de lo ocurrido en enero. Quiero decir, continuamos siendo el país con mayor inflación del mundo. Entre los dos meses estamos arriba del 50%, ¿sí? Disculpe, Miguel, disculpen la pregunta, pero yo creo que la ciudadanía argentina en un cierto porcentaje que no es mayor al 50%, se me hace a mí, mucho y poco le puede estar preocupando esto cuando falta de seguridad, falta transporte, falta un montón de cuestiones, pero estamos acostumbrados ya a que esto suceda, o sea, hoy los números creo que a mucha gente ya ni le asusta, es una cosa que dice, bueno, acostumbremos no y ojalá que esto cambie, ¿podría cambiar? Bueno, yo tengo una mirada diferente, quiero decir, todos coincidimos en que la agenda de preocupaciones integra los temas que usted dice, pero creo que hoy la primera preocupación de la gente es que si antes llegaba el día 20 y no llega 10, si antes llevaba un medio changuito, hoy lleva una bolsita con tres productos y que va solamente a buscar lo que necesita y obviamente la cantidad de tickets pueden llegar a ser las mismas, pero los ítems de esos tickets son absolutamente inferiores. Mi sensación es que si estando en febrero, donde todavía no empezaron las clases, donde todavía tenemos, digamos, aumentos pendientes, donde los efectos sobre el transporte recién comienzan a rotarse, donde se ha frenado un poco en la suma porque la caída de ventas es espeluznante, la caída del consumo es espeluznante, donde están empezando a ver productos de la recesión, gente suspendida y estrechada en muchas plantas industriales y productoras, donde los productores de su zona no saben si van a vender con pretensiones o sin pretensiones, porque ha caído toda la normativa explicitada en la ley ómnibus y el DNU seguramente va a tener un tratamiento al transporte que lo va a declarar inconstitucional. Yo creo que la preocupación es lo social, la seguridad, ya que sí, la pregunta que usted me dice, ¿va a cambiar o no va a cambiar? Y bueno, mi sensación es que lo que el gobierno especula con el mantenimiento de una inflación alta lo conocimos ayer en boca del presidente en ese reportaje exclusivo de los tres periodistas que estaban, que estuvieron con él ayer a la tarde y que se inició a la noche por a partir de las nueve de la noche, donde él dice la moto cierre y la licuadora no se negocia. La licuadora no se negocia, es decir, estamos licuando todo nuestro endeudamiento, es la licuadora es funcional al achicamiento del déficit fiscal, que usted habrá escuchado, estuvo en el centro del debate en el día de ayer a partir de la carta o del documento de 36 horas que se había conocido la mañana de la ex vicepresidenta, que el presidente de la nación ayer ratificó, pero la licuación del endeudamiento, que es un dato plausible porque hace caer seguramente el déficit fiscal y el gobierno lo festeja, también es la licuación de los repósitos, también es la licuación de los ahorros, también es la licuación de los ingresos, también es la licuación de la calidad de vida. Entonces yo creo que esto está en el centro de la escena. Ahora me pregunto, como lo vengo preguntando hace muchísimo tiempo y lo tomo como ejemplo Estados Unidos, una recesión de una década y mucho más, hoy son potencia. ¿Cuál es la diferencia? Si hubo otros países con muchísima más recesión, guerras mundiales, destrucción del todo y sin embargo la gente lo aguantó y hoy son potencias. Se lo digo claramente, la diferencia es que allá los precios están liberados y los salarios también, acá los precios están liberados y los salarios están congelados. La diferencia es la mejor en la calidad de vida que tiene la gente, cuáles son los siguen votando. Mi sensación es que acá ha habido un atajo desde ya que sí a la falta de soluciones que la democracia en 40 años no pudo resolver y a errores muy notorios en la diligencia que le faltó valentía y que ninguno de nosotros está pensando que no son necesarias reformas y direccionalidades en las que seguramente la mayoría vamos a coincidir. Ahora vamos a coincidir en la medida que los enemigos públicos, número uno, no sean los gobernadores, que no son los gobernadores, son los provincianos. Cuando el señor presidente ataca a su gobernador no lo está atacando a Valdés, lo está atacando a usted y a todos los que lo están escuchando. El ajuste viene sobre los que viven en esta provincia, no sobre el gobernador. Entonces mi sensación es que si usted dice públicamente antes de ver al Papa que hablar de consensos es hablar de corrupción y va a ser muy difícil que podamos construir en democracia los consensos necesarios en el Parlamento que permitan las leyes para afrontar las reformas estructurales que hacen falta, sin mayorías usted no va a poder sacar ninguna ley. Por lo tanto lo que me está diciendo es que se aprueba a gobernar no en los marcos del sistema democrático. Sí, pero además de lo que usted está mencionando, yo creo que también hay que hacer un mea culpa en todos y decir... Discusión, sin discusión. Es sencillo, es decir, ¿cuáles son las prioridades? Como usted dice, usted le pregunta a un provinciano o me preguntan a mí como ciudadano y yo le digo, yo creo que hay otras prioridades. Y me parece que es como el bolsillo de cada uno. Uno tiene prioridades y creo que así se tiene que manejar. Ahora, si vos destinas millones de pesos a lo que para mí es inútil, obviamente que en algún momento te va a faltar otra plata. Te va a faltar de algún lado alguna plata para poder cumplir. El problema no es achicar la torta, el problema es agrandarla. Usted ha escuchado hablar de producción, ha escuchado hablar de desarrollo, ha escuchado hablar de estabilización. No, de lo único que se habla es de ajuste. Hemos perdido ya en el diccionario la palabra desarrollo, crecimiento, aumentar importaciones, destinarle dinero a mejorar los pymes, o ver de qué manera los trabajadores exportan más. Al contrario, nos peleamos con nuestros principales socios comerciales, con China y con Brasil. ¿A dónde va a ir la exportación de los perientes si no es a China o a Brasil? Puede ser, la verdad que yo creo que es un tema más social que otra cosa. Por ejemplo, acá... Por supuesto, es lo que le vengo diciendo. Claro, o sea, la sociedad tiene que entender que de una vez por todas, la fiesta hay que pagarla. La fiesta hicimos una... Sí, sí, pero que la pague la casta, ¿eh? Que la pague la casta. No, no, yo explico. Las que la pagan son los jubilados. Porque la pagan son los jubilados, los trabajadores, las pymes. Pero para que la casta esté ahí también tuvo que haber una elección. La gente votó. La gente también viene apoyando hace más de 20 años a la casta. Usted dice que la gente votó para que vuelvan Macri, Bullrich, Scioli y todos los buitallos de la casta que hoy están de fiesta, para que vuelvan los caputos, para que vuelvan los que habían fracasado, para que vuelvan los jubiles. Yo creo que no. Yo creo que la gente votó por un cambio. Y ese cambio está pendiente y paradójicamente va en la dirección de Inverja, la prometida. Yo creo que está habiendo una gran esta pelea. La verdad que es interesante. Podríamos, carnal, nos quedamos sin tiempo, pero para mí sigue siendo un problema más que nada de la gente y la gente con su voto. Usted dice que queremos un cambio, sí, pero el cambio está por otro lado y no justamente en nombres y apellidos. La gente, claramente el problema de la gente y hoy la agenda de la gente va en un divorcio con la agenda de la política. Nos encontramos analizando el discurso de una ex vicepresidenta o si Macri sube o no sube y coloca más o menos ministros, si se fusiona o no con la libertad avanza. La agenda de la gente pasa precisamente por si llega a 20 meses y van a poder empezar las clases, si la seguridad es mejorada, por ahí pasa la agenda de la gente. Bien. Miguel Ponce, muchísimas gracias. Un fuertísimo abrazo, Marco, siempre a disposición de ustedes. Por supuesto. Ya lo vamos a comunicar nuevamente. Muy buena la charla de hoy. Lástima el tiempo.